Buenas noches mis queridas amigas y amigos, soy Esther, espero que todos estéis muy bien y os doy la bienvenida esta noche a la lectura especial que vamos a hacer para saber si esa persona va a volver contigo o solo está jugando. ¿Te miente? ¿Te escribirá? ¿Te dice la verdad? ¿Tiene algún sentimiento por ti? Ya sé que hay casos diferentes, algunos estáis viviendo en el mismo sitio, otros no, os ha bloqueado, tenéis contacto, pero no os fiáis demasiado. Vamos a saber lo que nos dicen nuestros guías ángeles y arcángeles para vosotros. Para aquellos que deseéis una lectura privada conmigo, y lo sabréis todos, lo aseguro, con todo tipo de detalles o un ritual, podéis escribirme a mi whatsapp o a mi e-mail que están en mi caja de descripción contándome todo lo que os sucede y yo os ayudaré a manifestar vuestros sueños porque, amigos, la magia sí existe, es increíble y nos ayuda a alcanzar todo aquello que deseamos a pasos agigantados. Voy a deciros esto. Jamás subestiméis a los ángeles y arcángeles. Son los seres más poderosos que hay espiritualmente y también son unos guerreros cuando quieren o los necesitamos. Quiero avisaros de que, debido a toda la programación que tenemos ahora, próximamente, en Navidad, para miembros, a partir del 1 de diciembre, las lecturas que queráis pasarán a partir del 7 de enero. Los rituales voy a seguir haciéndolos, pero os lo digo por si acaso. Vamos a utilizar esta baraja para saber qué está ocurriendo. Muy mágica. ¿Será que tu persona va a hablar contigo? Está trabajando muy duro. ¿Qué guarda en silencio? Podría haber magia y hechicería. Tampoco creáis que solo lo hacen unas pocas personas. Muchos acuden a la magia para cambiar su vida. Sepamos si hay terceras personas o algunos sentimientos incompetentes con lo que tú quieres. No seamos esclavos de este monstruo, amigos. Vamos a saber si la rueda de la fortuna hará que volváis a veros o hay un destino para vosotros dos. Amigos, muchas gracias a todos por estar en nuestro canal, por vuestros comentarios, mensajes, tanto cariño. Activad la campanita, suscribíos, poned un like y hacéos miembros, que voy a encender estos saumerios. Haré vídeos para que vosotros lo veáis y os enseñaré una plataforma preciosa para hacer peticiones especiales para los miembros del nivel ascendente. Vamos a empezar. Necesito que penséis en esa persona. ¿La tenéis en mente? ¿Una foto al lado? ¿En un móvil? ¿Un ordenador? ¿O está impresa? Nombres y apellidos. Yo invoco a mis guías espirituales a Dios, mis ángeles y arcángeles para todos vosotros, para que me den luz, verdad y justicia, la unión que estéis buscando o algún sueño material. ¿Qué quiere esta persona y qué siente por ti? ¿Cuándo no te tiene? ¿Cuándo no te tiene? Porque imagino que entonces no estarías preguntando. Guías San Rafael, ¿qué siente esta persona? ¿Qué ocurre? ¿Cómo está, Sinti? ¿Qué ocurrirá entre vosotros dos? San Rafael, San Miguel, Raciel. ¿Qué siente? Esta persona, Sinti, un dos de copas, sale. Algunos, sois esposos o ex, esposas. Una persona con la que habéis tenido una bonita relación. ¿Alguien que se quería o se comprometió contigo? Hay una promesa. Si alguien la ha roto, veremos qué pasa. Guías, ¿qué siente esta persona sin ti? ¿Qué quiere de ti? Hay mucho que decir. Sigamos, amigos, confiemos. San Rafael, Raciel. ¿Qué siente esta persona que no te tiene? ¿Qué le ocurre? ¿Te dice la verdad? ¿Volverá a llamarte, a escribirte? ¿Qué siente? Guías, ¿qué ocurrirá entre vosotros? Metatrón, San Gabriel, ¿qué siente esta persona que no te tiene? ¿Qué quiere? ¿Qué ocurrirá? Si no sale alguna carta, ahora la extendemos. San Rafael, ¿qué quiere? Hay un tres de copas. Dos, tres de copas. Algunos con la idea de que ibas a tener hasta una familia. Una promesa. Aquí no encontramos lo mismo que en Rider-White. La diversión, tres figuras danzantes, sino una agrupación. Un matrimonio. Y un niño. Algunos de este matrimonio queríais convertirlo en un tercero. El dos es la pareja. El dos de copas. El tres de copas es el nacimiento. Aquí podía haber habido una boda y el nacimiento de un niño. Con mucha alegría. La unión de dos hace en el tercero. ¿Qué siente esta persona cuando no te tiene? Guías. Metatrón, San Rafael, ¿qué ha podido ocurrir? Porque vemos cartas muy hermosas. San Rafael, ¿qué ocurrirá entre vosotros dos? ¿Es cierto que esta persona te quiere? ¿Qué pasará entre vosotros? Guías. ¿Qué siente esta persona? ¿Tiene ganas de escribirte? Tenemos un nueve de bastos. Mirando hacia el dos y el tres de copas. Sagitario. Está pensando. A mí me recuerda mucho la carta del ermitaño. Guías. ¿Cambiará de opinión? ¿Se acercará a ti? San Rafael, San Miguel. ¿Volverá a llamarte? ¿Qué siente el sol? Las dudas y las sospechas, el crecimiento y las emociones, la lucha y la devastación. Todo ocurre en el nueve de bastos. Y posiblemente estáis viendo una carta donde penséis, pues no parece tanto. Creedme. Esta persona sí está defendiendo lo suyo. ¿Y qué es lo suyo? La familia. El tres de copas. Puede que tengáis que esperar un tiempo. Porque ya veis que esta persona aquí está representada. Puede ser por treinta años, cuarenta. Otros me diréis, no, Esther, mi persona ya es más mayor, tiene canas, puede tener sesenta años. Esperad. Porque va a haber hasta una especie de rejuvenecimiento con la carta del sol. Y parece también la carta del carro. Con estos caballos que llegan volando. Leo. Tenemos para empezar cáncer, cáncer, sagitario y Leo. Pero, ¿qué ocurre? Guía San Rafael, ¿es cierto que te quiere? ¿Qué ocurrirá entre vosotros dos? ¿Qué está haciendo esta persona sin ti? ¿Te echa de menos? Digo, no lo puedo creer. Hay muchas cartas de familia. Y estos lo he dicho al principio. Algunos. Y decidme ahora en comentarios. ¿Cuántos deseáis tener un hijo con esta persona? Y otros me diréis, Esther, yo ya tengo hijos. Ahora no quiero. El motivo que sea. Sin embargo, si pudieseis ahora tener, imaginaos, 20 años, 30, 40, los años que vosotros os consideréis para ser mamá o papá, diríais, yo tendría un hijo con esta persona. Ahora, estamos ante el siete de copas. Escorpio. Una bendición, un gran nacimiento, el dos hacen un tres. Un tres, 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 nueve de bastos. Escorpio. Esto es lo que yo sentía. Una familia alrededor también, contigo, porque el día que naciste fue lo más importante para ellos. Recuerda a tu madre, a tu padre, a tus abuelos, a tus bisabuelos. Todos estaban aquí, y sé que algunos de una manera física puede que no, pero espiritualmente te vieron nacer. ¿Y qué desean? Recuerda, en el doce copas, tu arco iris, los tuyos, están en estas copas, y hubo una promesa que quizás se rompió. ¿Qué más? Siguiente. San Rafael, San Miguel, Metatrón, ¿de verdad te quiere? Estamos mirando muchas copas alrededor. Guías. ¿Qué siente? ¿Esta persona por vosotros de verdad os quiere? San Rafael, San Miguel, Raciel. ¿Qué ocurrirá entre vosotros dos? ¿Qué hace él o ella? ¿Va a volver contigo? Guías. ¿Qué es lo que siente? Esta persona por vosotros. Vamos a extender la baraja y a sacar alguna carta intuitivamente. San Rafael, ¿qué más puedes sentir? ¿Qué ocurrirá? San Rafael, iluminadnos. Tenemos un paje de espadas. Podría querer hablar contigo. Vigilarte también. Una persona de gran carácter y muy familiar. San Rafael, guías. ¿Qué siente? Quiere volver contigo. ¿Qué más puede sentir esta persona que no te ha dicho? El juicio final. Estamos hablando de Scorpio otra vez. Con un paje de espadas. Y lo que vemos a continuación es un nuevo nacimiento. Hay muchos en esta lectura. Algunos van a ser físicos. En un tiempo futuro tú tendrás un hijo con esta persona. O una familia. Acuario libre y géminis. Pero aquí ha ocurrido algo más. No vemos toda la felicidad. Sino algunas sombras. Porque tu persona puede tener un carácter devastador. Si quiere. Y hacer daño. Con la palabra. Y tenemos un juicio final que le para los pies. Número 20, Scorpio. En esta dirección no estamos yendo de la mejor manera posible. A este encuentro. Se pone por delante. Y quiere ser más de lo que es. Y simplemente es un paje. No nos olvidemos de quiénes somos. San Gabriel es mucho más fuerte y poderoso que nosotros. Amigos. Puede transcurrir un tiempo. Palabras que pesaron. O incluso las que no se dijeron. Pero yo siento que se dijeron algunas. Y no fueron tan buenas. O tú las dijiste. Y no las sentías. ¿Qué quiere esta persona? ¿Qué ocurrirá entre vosotros dos? Metatron. San Gabriel. Va a volver a llamarte. Escribirte. Necesita de ti. Y extendemos. ¿Quién eres para esta persona? Guías. Amigos. Tres de pentáculos. Hay que trabajar duro. Y algunos cuando tenemos esta carta ya sabéis lo que significa. Que estáis en un mismo espacio. Puede ser en internet. Pero es mucho más estar en un círculo social. En un entorno de trabajo. ¿Tú crees que tu persona aquí está sola? ¿Vosotros os estáis viendo por las redes sociales o en algún sitio? San Rafael, San Miguel. ¿Qué siente? La fuerza está reservándose. Guías. Y a mí no me gustan estos modales. Porque son muy impertinentes. Mira esta borrasca. Y la carta de la fuerza. ¿Qué vemos? Una contraposición. Mientras aquí tú me estás acariciando. Podrías ser tú con tu persona. En esta estás dispuesto para luchar. Fijaos bien en este lenguaje corporal. Piernas abiertas. El brazo aquí. Parece una especie de tetera. Quiero ser más grande. Importante. Llevo mi espada. Estoy dispuesto a luchar. Más bien será que tome el camino del juicio final. Y ser más humildes para lo que viene. Con la fuerza hay un retrato bonito. Mejor será así. Las palabras duelen. Podemos sanar si acariciamos nuestra alma. Y cuidamos de lo que decimos. Leo. ¿Qué más siente? Guías. San Rafael. San Miguel. ¿Qué ocurrirá entre vosotros dos? ¿Qué siente cuando no te tiene? Dedica mucho tiempo al trabajo para no pensar tanto en ti. ¿Qué pasará entre vosotros? ¿Qué sucedió? Metatron, Raciel, Uriel. ¿Qué quiere? Alguien no ha dicho todo, ni lo que sentía, ni la verdad con estas cartas. Puede llegar una ruina para él o para ella con la carta de la torre y también el cinco de espadas, que es acuario. Amigos, ¿quién te dejó en esta situación? Voy a dejarlas, porque para algunos serán esenciales. Puede ser el reflejo de lo que estáis viviendo. Un dragón, fijaos en el juicio final. Se acabó. No voy a dejar nada en esta tierra que no sea justo, verdadero. Y en esta, con la torre y Scorpio de nuevo. Scorpio está mandando en esta lectura hoy. ¿Quiénes sois, Scorpio, o vuestra persona? ¿Qué hace este dragón? Fuera todo lo que hay. Porque lo que construiste y lo que hiciste era falso. Y trataste de engañarme y de llevártelo todo. Y encima te reías de mí. Puede ser, amigos, que haya alguien que creyó que se estaba saliendo con la suya y su mundo de mentiras se vaya a ir, como veis, al vacío. No podemos superar a Dios. Este es el ejemplo, el simbolismo de la carta de la torre. Por eso este dragón nos sacude a todos. Y la torre puede ser para todos nosotros. Y mucho más cuando tenemos ese engaño. San Rafael, San Miguel, ¿qué siente? ¿Qué ocurrirá entre vosotros? Tenemos un papa y una reina de bastos. Conciliación. ¿Cómo te ve esta persona? ¿Qué os ha hecho? Por cierto, también podría deciros que aquí no solamente podría ser vuestra persona, sino una tercera. Una relación que puede acabar o algunos chismosos metiéndose donde no deben y sean descubiertos con la carta de la torre, el juicio final. Hay muchos arcanos mayores. Vuestra naturaleza es fuerte. San Rafael, Uriel, ¿qué ocurrirá entre vosotros dos? Extendamos, amigos. ¿Qué más quiere esta persona de ti? ¿Te quiere de verdad? Guías, el cuatro de bastos. Estas son las cartas que yo veía. Ya me conocéis. Y si acabas de entrar, no tendría por qué decir lo que veo si no es así. La carta que veía era el siete de copas y el cuatro de bastos. Y el siete de copas si estáis viendo una familia. En raíz de guay sería la fantasía. Pero esto no es una fantasía. Quiero que deis marcha atrás. Que vuestros papás, seguro que lo sabéis, os cuenten y os revivan otra vez. El día que nacisteis, ¿fue en una casa, en un hospital? ¿Cuánto querían este nacimiento? ¿Y os llevaron regalos? ¿Cómo va a querer tu padre o tu madre, las personas que te quieran, que alguien te esté engañando? Tampoco que se meta en medio. Alguien para hacerte daño. San Rafael. Vamos a sacar, amigos, tres cartas más. ¿Qué siente? ¿Qué ocurrirá? ¿Qué le ocurre a esta persona? Guías. Extendamos. Metatron, San Rafael, Raciel. La inspiración es verdad con Raciel. Veamos, ¿qué más siente la emperatriz, amigos? Dos cartas más, alguien te prometió. Y tú querías tener un niño en sus brazos. En los brazos de él, de ella y en los tuyos. ¿Qué siente? ¿Cómo está, Cindy? ¿Qué ocurrirá entre vosotros? ¿Qué más ocurre? Guías. ¿Qué puede pasar en las de copas, amigos? Hemos empezado con un dos de copas. El uno, el dos, el tres. Es consecuente. Lo que ocurre es que se ha dividido. ¿Qué más quiere? Una carta más. ¿Qué sucederá entre vosotros? Nuestros guías. Ayudadnos. La rueda de la fortuna, amigos. Veamos qué hay ahora en la base de la baraja. ¿Qué quiere? Querrá volver. Puede llevar su tiempo. Las personas. Si tú estás aquí con este gran amor que se ve en el cuatro de bastos, el Papa. No cambian en tres días. Mucho menos cuando tenemos este juicio final. Tenemos la torre. El Papa. Tauro. Alguien te prometió que podrías ser su esposa. O lo fuiste. Algunos que estáis aquí es que os casasteis. O queríais ser la emperatriz de esta persona. Libra Tauro Venus número tres. ¿Qué alberga tu corazón amor? ¿Y cuál es el más grande? El amor no es hacia el trabajo. O hacia los objetos personales ni los materiales. El amor es hacia los niños. Y algunos si queríais tenerlos. O los tenéis. Imaginaos a vuestra madre o a vuestra abuela también aquí cuidándose. No todos habéis tenido una mamá. Puede que sea una abuela. Los abuelos. Y siguen contigo. La rueda de la fortuna. Una reina de bastos. Aries. Fuerte y poderosa. Aquí tenemos la dulzura, la compasión, la maternidad o paternidad. Frente a una reina que sí sabe dominarse, tenemos la fuerza y también sois compasivos y dulces y amables, pero no ingenuos. Ciertos ancestros, como hemos visto en el siete de copas, que pueden ser, en algunos casos, personas que conocisteis, otros no, os ayudan tejiendo lo que es vuestro destino. Bueno, fijaos, empezar una y otra vez la vida. ¿Quién sabe lo que tiene que ocurrirnos? Ellos. Los guías. Sagitario tenemos aquí. Si habéis venido aquí para saber. Si habrá reconciliación. Noticias, la respuesta es sí. Con el papa y la rueda de la fortuna. Y no será por la fuerza. Si podéis acudir a ellos, de hecho os ayudan siempre. Os escuchan. ¿Qué querrá? Un as de copas, cáncer, piscis y escorpio. Con una emperatriz. Así te ve. Con un papa. Y no todos queríais casaros en cualquier sitio, sino en una iglesia y conocéis algún sacerdote o un cura de vuestro barrio, de vuestro pueblo, ciudad. Escuchad siempre a las personas más mayores. A los que tienen sabiduría como esta carta del papa. Me encanta cuando tejen estos hilos. Miradlas aquí. Parecen tres brujitas. ¿Qué hay en la base de la baraja, amigos? Un ocho de espadas que hay que romper. San Rafael está aquí. ¿Qué te diría? Dejemos estas cartas. Caballero de bastos. ¿Hacia dónde se dirige? Hacia los enamorados. Sagitario y escorpio. Géminis. ¿Y qué tenemos delante? El ocho de espadas. ¿Pueden existir los bloqueos? Sí, amigos. Tenemos a Géminis. Y no solamente los bloqueos, sino la autodefensa. Porque aquí vemos que estas espadas quieren atravesar. Alguien puede ser a ti, tu persona, con la carta de los enamorados. Y la del cuatro de bastos. No nos olvidemos. Alguien va a llegar. Con furia y ganas de tenerte. ¿Os gusta la música? Estáis siempre alrededor de esta persona. Aunque sepáis que os ha mentido. Pero también sabéis defenderos. Y lo haréis frente a las personas si han sembrado algún tipo de chisme. O han dicho algo sobre vosotros. Ya sabéis, la verdad saldrá la luz con la torre. No todo es como creemos negativo. Digamos que en las cartas hay luces y sombras. También el bloqueo se abre si es por palabra o acciones. Con este caballero de bastos. Cuánto te quiero. En el cuatro de bastos tenemos a Aries, Júpiter, Venus. Estoy en tus brazos. Siempre lo has estado. Yo espero, amigos, que os reconcilien. San Rafael está haciendo lo suyo. Y mirad qué hermosa imagen. ¿Buscabais algún tipo de documento o de texto? Un e-mail. Aquí están las tablas escritas. Y una música alrededor. Puede haber canciones bonitas entre vosotros. Estoy bien contigo. Tú alrededor. Tú salvaje. Y aquí también. Y esta es la representación de cuatro bastos que enmarcan un palio nupcial, una boda. Y hemos empezado con ese dos de copas. Amigos, quiero que me digáis en comentarios en qué os sentís identificados, quién es esta persona para vosotros y qué deseáis. Activad la campanita, suscribíos, poned un like y nos veremos en las siguientes lecturas. Si había alguien más en esta relación, se va a ir, amigos. Dios, va a quedarse contigo, con los enamorados. Esto es mucho más poderoso. Si se ha desviado, tomado malas decisiones, con el juicio final y de la torre, si llega a arrepentirse, tarde un tiempo, lo hará. Que así sea. Bendiciones y feliz semana para todos. Gracias.